Música Hola chicos como estan? Bienvenidos a MommyPlays Estoy otra vez en los Backrooms Morph de Roblox Porque te voy a mostrar todos los nuevos Morph Hay 15 de las últimas actualizaciones Y pues me gusta buscar así cuando ya se juntan para poder recoger varios En un mismo lugar, miren he venido aquí a Garten Y aquí en la zona de los Pinos ya tengo mis dos primeros Morph Estas criaturas nuevas, coloridas chicos Una planta en crecimiento, pero no la quiero Ok, no se quienes son, tal vez de Rainbow Friends No se de que juego ahora son estos personajes chicos Bueno he venido a las alcantarillas al pozo Porque aquí tengo dos Morphs más Aquí hay uno cerca al candado blanco Y otro al iniciar este hobby del terror Ok, ahí hay más plantas A ver, ahora voy a irme aquí al teatro Wow, aquí nada más al ingresar ya tengo uno Y ahora me voy a ir a la zona de los Rainbow Friends Aquí con la comba voy a ayudarme para ingresar Hmm, necesito la puerta de red Esta de aquí, abro y aquí detrás está el Morphs Uy, parece un hombre tronco ¿no? Ok, aquí está la batería Y ahora me voy rapidito al lugar donde va esta batería A ver, por aquí nos agachamos Por acá es el camino, sí Ok, ya casi llegamos chicos Tenemos que cruzar rápido antes que desaparezca este camino celeste Y aquí en la entradita derecha Uy, un monstruito morado Morado Y aquí también a la derecha el siguiente Ok, ahora me voy a ir a Hmm Acá chicos está el nivel 2 No, la burrita Ya me noqueo Bueno, vamos Me bajo vida Ok, me estoy llevando la tabla Y la coloco porque también voy a irme para allá Pero creo que aquí abajo había un Morph Ahí viene, ah, la burrita Oh Qué mala chicos Me empujó Ay, no Me terminó matando Ya me quedaba poca vida Ah, no Era el cruzar chicos Aquí Cruzamos y pum Saltamos Ay Qué pesada la burrita No puedo coger este Morph A ver, vamos de nuevo Aquí No, me queda poca vida chicos Si me pilla me mata Voy a subirme acá A ver si no me alcanza A ver, dónde está Ahí está chicos Estoy enojada porque no me alcanza Muy pequeñita Ok, voy a esperar aquí a que me suba la vida Listo Ya salté Bueno, me había subido pero ya me la volví a bajar Ay, por fin chicos recogí este Morph Y ahora sí como les dije voy a cruzar aquí la tabla Y A reparar aquí el botón rojo Para que me deje ingresar a este portón del lado izquierdo Ok, ingresamos Y en la parte de abajo hay un nuevo monstruo azul Ok, nuevamente por este caminito Por aquí Y me voy a ir hasta allá Hasta este dibujito de la rata Aquí tenemos al Morph Y me voy a aprovechar para ingresar acá A la cueva esta de la letra S Porque aquí arriba hay otro Morph Listo chicos A ver, cuál nos está faltando Doggy Doggy cute Me llevo aquí la combo del teatro Y me voy a la zona de Doggy a abrir esa pared A romper esa pared Ahí está el perrito Listo Aquí tenemos al Morph ¿Qué sería ese bicho? Ay, miren Un fantasmita Ok, tipo Tipo uno de estos bichos tenía doble cara Ok, aquí recojo esta llave verde Y voy a abrir acá el candado Uy, ahí viene el bicho Aquí está el Morph Listo Me voy antes que me atrape el bichito ¿Cuál me está faltando? Madness No, el pesado de Froggie Chicos Voy a tener que ir Ok Vámonos por aquí Y acá está el Morph Yo me voy a esconder en esta puerta Porque si no también me baja vida Y chicos Con esta skin Voy a asustar a Froggie Para que ya no me baje vida Espero que te haya gustado el video Déjate un like Suscríbete Chao Nos vemos chicos